En agosto se pagarán 17.000 pesos extra por única vez. ANSES junto al Ministerio de Desarrollo Social avanzan con los pagos para los beneficiarios de la UAH, AUE, jubilados y pensionados, mientras se ultiman los detalles para activar el cronograma de pago de octavo mes del año con anticipos. Hola amigos, gracias nuevamente por estar en un video del canal, gracias por sus me gusta, gracias por comentar y gracias por compartir. Si nos ves por primera vez podes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o en el botón de suscripción que también se encuentra en la parte inferior. Y acordate de activar la campanita, así te informa a YouTube cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, junto al Ministerio de Desarrollo Social retoman este martes 20 de julio con el calendario de pago del séptimo mes del año para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, Asignación Universal por Embarazo, AUE, jubilados y pensionados, mientras que ya se anticiparon algunos cobros extra de agosto. El lanzamiento del bono de 5.000 pesos anunciado por la titular del organismo previsional, Fernanda Raberta, prevé como resultado un saldo de 17.000 pesos a cobrar por única vez por un grupo determinado, las madres de 7 hijos que cobren la pensión no contributiva, PNC. La suma extra de 17.000 pesos que cobrarán las beneficiarias de la pensión por madre de 7 hijos en agosto se compone del bono de 5.000 pesos para jubilados y pensionados junto con el inicio de la recarga de saldo de la tarjeta alimentar del programa Argentina contra el hambre. Finalmente tenemos el padrón de las madres con 7 hijos que son pensionadas con la PNC, y ahora en agosto las incorporaremos a la tarjeta alimentar, anunció el ministro Daniel Arroyo. Así, este grupo verá en sus cuentas bancarias la transferencia de 12.000 pesos, de acuerdo a la última actualización de los valores que tuvo lugar en mayo. El bono de 5.000 pesos se comenzará a pagar a partir del 2 de agosto, mientras que la recarga de saldo de la tarjeta alimentar se inicia todos los tercer viernes de cada mes para quienes cuenten con el plástico, y días posteriores para quienes perciban el beneficio por transferencia. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si es así escribime en los comentarios la palabra claro, regalame un me gusta, compartí y suscríbete al canal así nos alentas a seguir brindando este servicio informativo gratis. Saludos y muchas gracias.